qué tal amigos este vídeo que traemos hoy estoy tratando de o se va a tratar como estoy armando mi trailer configurando más bien para poner este mi equipo en esta trailita de 4x6 que conseguí no hace mucho la agarre baratilla bueno considero que está barata y la conseguí por este 400 dólares y ya podía venía hecha ya venía armada con este metal este metal y la puerta y testa se abre como un tipo de rampa ya no más yo le cambié las las calaveras puse nuevas y bueno ahorita lo que estoy haciendo es este figurando dónde va a ir el tanque de agua dónde va a ir la máquina y tal vez en aquella en aquella en aquel espacio voy a poner los este los rieles para las mangueras serían yo creo que solamente voy a poner dos comprar lo que es la manguera presión y la manguera de jardín y tal vez van de ese lado tal vez el tanque aquí se va a quedar y tal vez la máquina de presión va a ir de este lado vamos a ver qué pasa también tengo que ver lo de la tengo que ver lo de la plumería aquí todo esto las piezas que se van a ocupar para que alimente la para que el tanque este alimente la la máquina de presión alisega que Alde 2 2 3 2 Música Bueno aquí está la primera parte ya, puse los braques y están listos, estos son para que sostengan el tanque, el tanque en sí no es muy grande, es de 85 galones, no ocupamos, bueno yo no ocupo un tanque grande, solamente lo que requiere es que la máquina, que la pressure washer esté, para que mantenga fría la bomba, si no esté, no ocupamos realmente un tanque grande, aquí están las brecas, perdón los braques, bueno aquí está el resultado, los braques que había instalado era para esto, para poner los cintos ajustadores en el tanque de agua y esto lo va a mantener estable, como verán, quedó chido, está listo, bueno este es uno de los primeros pasos, uno de tantos, esta es la plumería, hay que ver dónde va a quedar la máquina, los host reels, en aquel lado, para enrollar la manguera, los enrolladores de manguera más bien, de este lado, la madera ya no me chance de cambiársela, está sucio, pero mire ahí está, está buena la madera, te aguanta, ok, vamos con el tema de la plumería, así es como yo lo hice, yo te les enseño como lo voy a conectar, y eso se necesita para poder alimentar el agua a la pressure washer, bueno, aquí están las piezas que vamos a necesitar para hacer todo lo que es la plumería del tanque hacia la máquina, ok, vamos a ir paso por paso lo que se va a requerir para hacerlo, ok, bueno aquí tenemos un adaptador de tres cuartos, esto lo vamos a instalar aquí, después, vamos a conectar este, esta T, tres cuartos, ok, luego, este otro adaptador, tres cuartos, esta válvula, vamos a levantar un poquito, tres cuartos también, esta válvula de aquí que estoy poniendo, va a ser como cuando quieras vaciar el tanque, incluso instalar algo más, como otra manguera, pero será otro video, solamente se puede decir que es una válvula de escape, cuando quieras limpiar el tanque o, bueno, siguiente, vamos a instalar el filtro, vamos a poner un adaptador, tres cuartos también, una vez instalado el filtro, vamos a poner este adaptador, female, femenino, ambos lados, tres cuartos, y lo vamos a poner aquí, enseguida, a otro adaptador de tres cuartos, si, male, masculino, vamos a poner aquí, y esto es para instalar nuestra siguiente válvula, otra válvula de paso, esta válvula nos va a ayudar a que si hay un liqueo entre la máquina y este lado, podemos cerrarlo y arreglar el defecto que tenga, ok, muy bien, una vez expuesta la válvula, vamos a poner este codito, de tres cuartos, masculino, tres cuartos femenino, ok, bueno, aquí conseguí este adaptador, este nipple de, tres cuartos, esto, lo voy a instalar aquí en esta manguera, y, pues, otro desarmador, obviamente, este nomás es para, darles una pequeña muestra, y una vez que esté, instalado, este adaptador, vamos a poner uno de, conexión rápido, esto lo conseguí para, pero de hecho lo tenía, puede, puede ser directo, al tubo, pero como ya lo tengo aquí, decidí ponerlo, va a ser práctico, así, aquí lo jalamos, y ya está listo aquí, la conexión, vamos a probarla, no, no va a haber liqueos, ni nada de eso, porque es, es hecho para presión, entonces, así, hoy, vamos a coger después un 2x4, para ponerlo aquí abajo, para que no se esté moviendo, esto quede, me quede sólido, el, todo lo que hice, lo que me haría, bueno, así es como, quedaría instalada, mi, mi promedio, para mí, para la traielita, y para, alimentar la, la máquina, al último, dijimos que era, 3 cuartos, aptador, 1T, 3 cuartos, adaptador, 3 cuartos, válvula, salida de agua, filtro, incluso, sin, sin usar este filtro, para, escape del agua, como para limpiarlo, como le he comentado, en el mismo filtro igual, se abre el agua, se tira, se cierran este, se cierran este, este, y se limpia el filtro, muy fácil, adaptador, 3 cuartos, adaptador, 3 cuartos, femenino, femenino, adaptador masculino, válvula, 3 cuartos, un codo, 3 cuartos, con salida de 3 cuartos, para poner este, este conector, rápido, manguera, 3 cuartos, y, ese que va a alimentar, nuestra máquina, como pueden ver, ese va a quedar, este tanque, vamos a hacer una lavadita, primero, después, en un futuro, vamos a instalar aquí, una válvula flotadora, para cuando llenemos el tanque, se esté llenando, y no estemos esperando, o no se está tirando el agua, más bien, para eso es, una válvula flotadora, de este lado, para cuando ponemos tu manguera, y se esté llenando, corte la, circulación del agua, y no se esté tirando toda el agua, y así es como que no, de la marre, del tanque también, y aquí están los, los franques que hicimos, y así es como que no, y después poco a poco, vamos a ir agregando, las otras cosas, por ahorita, para empezar está bien, y aquí está bien, es como que no, esta figuración de plumería, la puede ser como ustedes quieran, a la manera que ustedes, les funcione, de esta manera, pienso que me va a funcionar a mí, vamos a ver qué tal, una vez que esté todo circulando, subo un video, para ver como, como jala, ok, ahí está, bien amigos, y como detalle importante, siempre es bueno, poner un filtro, entre medio de, lo que es tu tanque, y la máquina, ya que eso te va a ayudar, a mantener limpia, las salidas, especialmente allá, donde entra el agua, tiene una coladera, tu máquina, pero eso no es lo suficiente, al igual se tapa, y la presión del agua, disminuye, lo importante, siempre poner un filtro, para mantener la circulación, mantener la circulación, del agua bien, si, este filtro no está muy caro, si acaso, cuesta como unos, 13 dólares, por ahí más o menos, le digo, y en sí, todo este, este syrup, esta configuración, de plumería, más o menos, fueron como unos, no sé, unos 40 dólares, más o menos, porque salió, 40 dólares, y, el tanque, usualmente, están en, este, este, este sitio de alones, en tractor supply, que te metes en línea, están como, el 325 dólares, pero, afortunadamente, alguien lo estaba vendiendo, y lo conseguí, en 50 dólares, 50 dólares, el tanque, está casi nuevo, 35 galones, y, esto sí, entonces, ahorita, y, así está, y, parece que, esto es todo, por ahorita, no te olvides, suscribirte, dale, dedito arriba, y, si te gustan, videos como estos, déjame saber, y activa la campanita, para más videos, de contenido, nos vemos pronto, si te gustan, no te olvides, si te gustan,